Pero es tantal, Dios mío, buenas, se cae, buenas, es tantal, buenas, aló, buenas, aló, buenas, se cae, 809-334-5100, señores, es tantal que hasta en los Estados Unidos están robando, coche, se ha robado 500 pies de cable, increíble, del tren, del tren en Queen, tú estás relajando, allí en Estados Unidos, es tantal que hasta allá mismo roban, Dios mío, aló, buenas, que vean, pero, es tantal, ¿Cómo es la cosa? Invitan a la mujer a la playa y ese bárbaro es tantal, que no le brinda ni un pecaíto, guau, buenas, aló, buenas, pero es tantal, pero que es hoy, mi hermano, todo bien, hermano mío, cuéntame, no sabe quién es que te habla, no, el menorcito, otro menorcito, bárbaro, dime de ti, matate menorcito, está querido, está querido el menor, va tranquilo con la foto, Dios mío, el menorcito mató, mataba, mi hermano menor, ¿y tú? Ya, tranquilo, tú sabes, cogiendo los batón, batón todo el tiempo, Dios mío, ¿y ustedes cómo están por ahí? Estamos bien, estamos bien, espera, Rochi, eh, ayer yo me quería comunicar, pero que ustedes son un lío, esas, las niñas siempre están cohesionadas, guau, para opinar sobre el tema de, me quisieras más, me quisieras más, Sí, ayer o, 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 mi que jamasifti moñera, ayer fue, bueno, ayer, ayer, mi que jamasifti moñera, menorcito, pero está como tarde, el menorcito, No, hombre, lo que pasa era que como estaba complicado, entonces, estaba dándole mente que la esposa mía tiene el CD del tipo ese que fue ahí, el bachatero, el Lamborghini, el tipo Ferrari. ¿Ferrani, Ferrani? Ferrani. El Ferrani ese, que ella no quiere quitar ese CD, hochi, del radio, y nada más tiene dos discos y todo con el Ferrari. Ferrari, ahora yo estoy asustado. Dios mío, ¿por qué tú estás asustado? Claro, porque ese tipo fue lo último que tiró la Barbie fue ese. Ajá. Eso parece un Ken S, menor. Ajá, ¿y tú estás asustado por eso? Claro, yo estaba asustado cuando yo lo vi ahí en la cabina, yo dije, oye, pero mira, yo privando, dije que yo soy bonitillo, lo único que me daña la nariz, por ese tigre, estaba completo. Dios mío, entonces tú quejas matrimonial que la mujer tuya, la mamá, tiene el disc de Diego Ferrari. Sí, nada más me lo pone el de Diego Ferrari, yo estoy asustado ahora. Dios mío. ¿Y cuál es el tema de hoy? Pero estantal, menorcito. Estantal. Estantal. Sí, cuando uno dice estantal. Ay, menor. Explícame, explícame. Ah, no, no, que bueno, buena. Buena. ¿Qué es el de Adantal? Dime. Estoy llamando de Florida, de Orlando. Ey, de Orlando, Florida. Dígame, ¿quién me habla de Orlando, Florida? Le llama a Alex, un balbero de aquí de Orlando, que espera mucho pelotero. Ok. Yo estoy llamando porque una vez tuve una visita aquí, y lo invito a Disney, eran cuatro, le pago, le consigo los tickets free, tú se duermen en la casa, y fueron tantal que la mujer me dice cuando estamos en Disney caminando, o eso es holazo, yo al lado del esposo. Mira, tú me puedes comprar una agua, tengo seis. No. Dios mío, no, no, espérate, o sea, le pagó los tickets, le pagó la entrada a los parques, le pagó todo, y él llegó un momento a ver, coño, tú no puedes comprar una botellita de agua. Que son caras. Señores, no, 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 aunque sean caras, aunque sean baratas. Un placer, hermano, hablo con ustedes, yo se los oigo cada vez que voy a Tampa a recortar a los jugadores de pelota. Sí. Yo he hecho que ustedes estoy en camino, cuando voy y cuando vengo. ¿A qué jugadores tú recortas? Bueno, hoy yo recorté a Nelson Cruz y la metió a mil pies. Ok. Y la ganó a David, a muchos, a muchos, a muchos. Mmm, ya, mira qué bien, bueno, un poco. Si puede, puede ser que a la página mía es mlbsport.com. ¿Cómo se llama tu página? mlbsportbarbershop.com. Es duro el hombre. Pero repíteme la página. mlbsportbarbershop.com. Ok, mlbsportbarbershop.com, bueno. El balbero de los peloteros. El balbero de los peloteros de grandes ligas. ¿Cómo? Nelson Cruz, de los títulos, ¿no? Mucho, de mucho, tú sabes, junto con un hermano mío que se llama Jordan en Nueva York también. No, Jordan, Jordan, yo lo conocemos. Ah, pero es duro. Jordan 99, sí, lo conocemos a Jordan. No, no, Jordan, Jordan, este es el otro del monstruo, este es Jordan. Ah, el otro del monstruo, el monstruo que yo conozco. El monstruo que conocemos, el monstruo. El monstruo porque me peló una vez. Sí. Te peló a ti el monstruo. No, yo creo que es divertido. Ay, sí, sí, te mató, tú lo viste. Que me mató, matado, Dios mío. Te peló muy mal. Wow. Pero de verdad, de verdad, un placer hoy, yo siempre lo oigo a ustedes, tengo desde que salieron oyéndolo, y un saludo a todos los que estén ahí. Muy bien, bueno. ¿Valbercho? Estamos chequeando tu página aquí, pero muy bien. ¿Valbercho? ¿Valbercho? ¿Cómo que se llama? ¿Valbercho? Ale, 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 Lieto, de los tres brazos. Ale, dame una curiosidad, tú sabes que yo vivo calculando cuarto ajeno y a ver, ¿qué es mi vida ajena? ¿A cómo están las peladitas, los peloteros? No, eso no se dice, eso es un secreto profesional. No, 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 oye, él debe estar cobrando a un pelotero de esos algunos 300, 400 dólares. No, 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 pero mira, oye, 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 oye lo que pasa, lo que pasa es que los peloteros, 300 dólares, ellos, ellos casi nunca tienen dinero arriba, ¿o qué entiendes? Sí. Ellos siempre, yo voy al play y los recorto, pero ellos, ellos dan su dinero bien, ellos pagan bien. Pero mira, déjame decirte, para que los oyentes del programa tengan una idea de con quién estamos hablando, mira, aquí yo tengo, él tiene fotos con Robinson Cano, David Ortiz, Ken Griffin, Alex Rodríguez, Sabatia, con Sabatia, con Sabatia, menos lo aquí, ¿de qué equipo Sabatia? No, no, ese es de los Yankees, de los Yankees, se van a ver a Félix Hernández también está aquí, Félix Hernández. ¿Es el jugador de Oakland? Exactamente, no. Melky Cabrera, Melky Cabrera, mira, Melky Cabrera, José Bautista, José Reyes, Carlos González, Fernando Roni, pero el tipo es duro, duro, ¿verdad? Es duro mucho sin pelado José Reyes, porque le andaba con una greña en todo. Dios mío, pero qué bien. Gracias, mi hermano. Cuando venga para que me pebe. Muy bien, bueno, Dios mío. Juan, ¿cómo es? Él bota la bola recortando. Bota la bola, exactamente. Wow. Fue el dono, fue el dono. Es tan tal, Dios mío, buenas. Jocheta, jocheta. Hermano, hermano. Dos cosas para decir. Venga. La primera. Tengo un sobrino en el campo y le pongo una pasolita. Para que vaya el liceo. En el primer grado. Están en cuatro bachilleratos. Él, en cuatro bachilleratos, lleva a su amigo. A su novia, para ir a su novia con el amigo, lo lleva el primero, lo lleva el amigo, y después se va a ir para la novia. Y es tan tal que ahora el amigo a Tafana con Concao, con el novio, con el novio, con el novio, con el novio, con el novio. Ajá, ok. Por eso de nada, yo estaba en el tantal, que llamé a mi hermana para que prenda el radio, y me imagino qué. ¿Que llamaste a tu hermana? Llamé a mi hermana, que es la madre de mi sobrino, para que prenda el radio, y lo suba el volumen, para que el vecino me escuche. Ok, ahora, para que te oye a través de este programa el mismo golpe. ¡Buenas! Buenas, Jochi. Es tan tal. Tengo un cuñado, que vamos a hacer una compra, el gato casi 7 mil pesos, y él va a comprar un saco de arroz, y me pide la mitad para comprarlo. Ajá. Pero, ¿cómo que te pide la mitad? No entiendo. Oh, porque lo que él cobra no le da tanto para comprar el arroz, porque lo necesita para la calle. Mmm, ya entiendo, qué bárbaro. O sea, que te pide la mitad de lo que cuesta el arroz, pero es para él ir a pachanguear, Dios mío. Por casa hay un chamaco que es complicado, parece que tiene cangrejos en los bolsillos. ¿Por qué cangrejos? Para que no lo muerdan, no metan las manos en la cara. Él, en los coros, él tiene el coro, y tiene su vaso a cuarta. Él no tiene esa vez lo que hay que beber. Wiki, romo, cerveza, él tiene su vaso ahí, y bebe, y para aquí, y para allá. Y el otro día, él tiene un motor, lo mandó a comprar uno a un chofán, una pica de una vaina que tenía, y él cobró, ya es tan tal, Jochi, que él estaba quitando 100 pesos para la gasolina a los muchachos. No, 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 Dios mío. Son leones, señores, son unos leones. ¡Los buenos! Es tan tal, dime. ¡Se cae, buenas! ¡Hola! ¡Oye! ¡Sí! ¡Los buenos! ¡Los buenos! ¡Señor, hermano! Tengo un problema, necesito cómo lo ayudo a resolver. ¡Venga! Una preocupación. ¿Cómo tiene contacto con el sol y la luna? Con soy la luna, es de mi hermana. Mira, llámatela, porque tengo una preocupación muy grande. Escuchando el programa de ella hace unos días, una muchacha la llamó a ella para pedirle consejos. Una muchacha solterona que tenía como 30 y pico de años, 15 años de soltería. Y la muchacha le preguntaba a sola que si ella podía visitar esos lugares, bares y cosas, para conocer hombres. Y sola le está diciendo que no, que no se ponga a buscar hombres. Que mira cómo está ella, que tiene 20 y pico de años sola y no tiene problemas. Eso es un problema para nosotros, los hombres y las mujeres que salen a buscar a picar. Hablaste con ella, que oye, la muchacha estaba preocupada. Le digo, pero voy a la escuela de inglés. Ella le decía que no. Repite, no te entendimos. Oye, arriba. No, no, no. No, no. Te digo la brujilla. La muchacha salió frustrada, pues ella fue a buscar consejos. Ok. ¿Qué programa fue? No, que no busque hombres. Y ella, pero... Pero puedo ir a la escuela de inglés o algún sitio que aparezca. No, 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 no busque hombres. Compre eso. Dios mío. No, no, pero oye. Repite de nuevo. Te digo la verdad. Es tan tal que yo no voy a decir nada. A lo buenas. A lo buenas. A lo buenas. Hola, mi amor. Oh, pero chévere. Estamos en la fiesta el domingo donde mi amigo correa. Ajá. Y es tan tal que la niña estaba con su marido, pero es tan tal que estaba mirando al mío y entonces, bonita. ¿Cómo, cómo es eso? No, espérate, espérate, linda, espérate, espérate. O sea, que tú estabas en un corito con tu novio, ¿verdad? Ay, mamá. Aló. Se fue. Ay, Dios. Dios mío. Y la amiga estaba con su marido y estaba mirando al de ella. Y estaba mirando al de ella. Aló, buenas. Aló. Es tan tal, dime. Es tan tal que yo llevo a mi novio a una cabaña y tengo que pagarla también. Ah, bueno, Dios mío, pero Dios mío. Ay, pero qué carácter. Buenas. Sí, hola, buenas. Sí. Buenas tardes. Oye, 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 de la provincia Independencia. Wow, desde Independencia con este programa, el mismo golpe. Dígame, mi hermano. Oye, mire. Aquí estamos encendidos. Mira, con el programa, oye, por ti, mira, a ver cómo me comunico, Manín. Otro, Manín, viejo, ¿eh? Qué bueno, mi hermano. Manín, cuéntame, Manín. Sabroso. Ya lo sabes. Ya lo sabes. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué te digo? Esto es para llegar. ¿Para llegar? Para llegar a los gandos, sí. Está aquí. O sea, cuando estaba vos pero, que estaba con vos pero, vos pero siempre lo buscaba. Ajá. ¿Entiendes? Para meterlo, tú sabes, para meterlo en lo que es la lírica, para meterlo en el medio, para meterlo en los canales. Sí. Pero, pero, hay que, pero, como es, que vos pero, como es la cosa, vos pero, vos pero lo busca, vos pero lo busca, ok, para llevarlo a los medios, lo mete a los medios, lo mete a los programas, estaba con el tema, con la vaina, pero, exacto, pero cuando, exacto, cuando van el boom, ¿me entiendes? Eh, ¿cómo es que se llama la vaina? Porque estoy, que no me escucho bien, porque tengo, es la computadora que estoy viendo en la emisora. Ajá. Eh, ¿cómo se llama el, o sea, el tema de hoy, cómo es la vaina? ¿Pero es tantal? Es tantal, ahí la vaina. Entonces, es tantal, es tantal, es tantal, es tantal, es tantal que vos pero se queda asignada, Lleral sube y Lleral lo va por allá a buscarlo más. Ajá. Ajá. ¿Y qué es la pregunta? ¿Tú sabes que estamos en Perón ahora, verdad? ¿Ah? ¿Tú sabes que estamos en Perón ahora? ¿Qué, qué, qué? Espérate. ¿Tú sabes que estamos en Perón ahora? Pues si sabes que estamos en Perón ahora. Si tú sabes, tú sabes. ¿A verdad ahora? No, si sabes que estamos en Perón. El de Nueva York y Lleral está aquí. ¿Quién tan mejor de los dos? No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Puedes cantar! ¡Que anda chiste, trozaba entero! Dios mío, increíble, increíble, increíble. Señores, por favor. Hola, queridos, Mochi. Tengo para decirles, bueno, que en el día de ayer yo estuve por aquí. Sí. Y solamente habían 87 boletas vendidas. ¡Wow! Después que estuve por el mismo golpe, bueno, hoy ya no quedan boletas. ¡Wow! Se vendió el show. ¡Va, raro! Ya no quedó el show. El show está soldado. Ya se vendió completo el show y es por eso que quise también venir. Aparte, para decirles de que por eso abrimos una nueva función para el domingo. El domingo para regalo de madre va a ser una función temprano. Va a ser 7 de la noche para todo aquel que quiera llevar a su madre. Bueno, para esta función del domingo es naderte a trobar mi propio show. Esto vamos a hacer una función el domingo para que todos la disfruten. Bueno, señores, ya lo sabe, una función extra el domingo con Juan Carlos Pichardo. Bueno, Juan Carlos Pichardo, de verdad, muy contento por lo que está pasando contigo. Entonces, en la ver, el próximo domingo, este domingo, este domingo, Día de las Madres, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Así que, bueno, las personas que han llamado ya están comprando como quiera boletas para el domingo. Esas personas que han ido a comprar se les está vendiendo boletas para el domingo ya. Muy bien, bueno, pero muy bien. Óyeme, matado, matado, Juan Carlos. Y la gente vuelta loca con el segmento lo vi, ¿eh? Ese lo vi del domingo del avión. Extraordinario, muy bueno. Eso fue extraordinario, de verdad. Extraordinario. Y bueno, seguimos para asegurar la calidad del soporte. Ey, pero muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Dios mío. Felicidades. Y el domingo. Estantal, estantal. Buenas. Buenas. Pero es tantal. Buenas. Se abrió otro domingo. Se abrió otro domingo. Se abrió otro domingo. Buenas. Sí, buenas. Sí. Dijo que santo, oye, ¿por qué tú no haces un cristal ahí en tu programa? ¿Por qué tú no haces un cristal? ¿Un qué? Un cristal, un cristal. ¿Cómo un cristal? Un cristal. O sea, para que llamen varios oponentes, o sea, varios oponentes de género. Tiene su... Una tiradera. Una tiradera. Una tiradera. Ok, una tiradera. Él quiere. Buenas. En serio, viejo. Buenas. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo oye? Perdón, él habla. Oye, yo quería llamarle, no para el programa que usted tiene en Natales, sino yo quería hacerle una preguntita a usted. Venga. Por ejemplo, el programa que usted tiene los domingos. Sí. Tú sabes que una sobrina mía salió siendo ganadora, el programa pide su deseo y será cumplido, y a ella no se le cumplió. Y yo quería saber por qué. Bueno, porque eso se hizo de manera aleatoria, fue un concurso. Ajá. La gente se inscribía, y de todas las personas que se inscribieron, fueron seleccionadas, tengo entendido, cinco personas, y a esa fue la que se le cumplió su deseo. Sí, pero que ella, ella la llamaron y todo. Mmm. Sí, entonces ya la llamaron a ella y todo. Eh, bueno, pues tendría yo que chequear eso, eh, porque es extraño. Ajá. La oficina de Divertido. Sí, bueno, que, mire, usted llama a la oficina de Divertido Producción, y ahí le pueden dar una mejor información. Usted llama a las oficinas de Edilenia Tactud, y el teléfono está en la guía. Ay, está bien, gracias. Gracias. Aló, buenas. Coche, una preguntita. Venga, preguntita. Usted que es una persona que tiene muchos años en el show business. Ajá. Eh, en los sectores, o sea, en los diferentes sectores artísticos, de diferentes modos de vida, yo creo que se respetan los competidores, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo ese muchacho abrió otra función el día que Carlos Sánchez tiene un libro? Bueno, pero Carlos, hay público para todo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. O sea, Carlos Sánchez va a estar ese día a las nueve de la noche. Claro. Y Juan Carlos va a estar a las siete de la noche. Y a los dos, ¿eh? Los diferentes. Dios mío. Bueno, evidentemente él es un fanático de Carlos Sánchez y eso se respeta. Claro. Nosotros también lo somos. Son dos chicos que no tienen madre. No, no tienen madre. Buenas. Coche. Dime, mi amor. Pero tú le sacaste los pies a la señora y le hubiera dado el teléfono. No, mi amor. Porque imagínate tú. Entonces, como ella tiene un cierto interés, evidentemente ella lo va a buscar en la guía y se va a comunicar directamente. Ah, que yo lo quería para llamar. Tú ves, esa es. Esa es la idea. Ajá. Señores, Dios mío, cuántas cosas este programa. Poca cosa ha pasado en este país. El mismo golpe. Metido en el tapón. Feliz tapón. Le deseamos en este programa el mismo golpe y que siga en sintonía con nosotros. Mira, la gente reportando el programa, escribiendo en Twitter. Dice Marisol Acosta. Dice Jochi, pero usted tiene como un tic nervioso en los dedos. Ajá. Ay, Marisol, si tú supieras. Si tú supieras, señora. Dios mío. Ella parece que está viendo el programa por la web. José García también está reportando el programa. Eh. Dios mío. Dice Humberto Martínez que el programa de hoy tiene un tema y es tan tal que la gente salta a hablar de otra cosa. Increíble, Dios mío. Anderson Silva dice. Dice que él tenía una novia y es tan tal que no lo quería, pero aún lo llama. Oh, Dios mío. Wow. Dice por aquí. Eh. Bueno, que no se estaba oyendo un micrófono, pero ya está. Esto ya se corrigió. Dice por aquí que felicitan, felicitando a Juan Carlos Pichardo. Eh. Por el. Por el. Por el lleno que tiene y por el nuevo espectáculo que está abriendo. Qué bueno. Eh. Dice. Ok. Dice que está metido en un tapón en la avenida Abraham Lincoln y el tapón está más lento que nunca. Wow. Eh. Eh. Dice Odalis Peña que un pana le pidió unos pedales a otro amigo en común y se los compró, se los llevó y es tan tal que le dice que no le gustó el color. Oye eso. Qué león, eh. Que yo te diga, traemos unos zapatos o traemos unos tenis y entonces. Yo rodé en Nueva York, atrás de un pantalón. Ajá. Treinta y dos por treinta. Sí. Wow. Negro. Libay. Ajá. Sí, sí, porque sea con botones. Sí. Y yo estaba donde quiera que veía un maniquí parado yo entraba. Ajá. Pero ustedes pantalón libay treinta y dos por treinta. Negro con botón en vez de cipel. Dios mío. No. Ok. Yo voy a ver un maniquí parado en Nueva York. Y en todos los malls. Donde quiera yo veía una tienda. Hombre. Donde quiera decir amén yo entraba. Sabido. Tienen un jean treinta y dos por treinta negro con botón en vez de cipel. No. Jochi no apareció el pantalón. Apareció un pantalón azul marino. Treinta y dos por treinta con botones sin cipel. Y se lo traje al pan. Y me dijo. Pues negro loco. Anda pal caray que. Es tantal Dios mío. Pero mira dice Héctor Sánchez que él le prestó trescientos pesos a un amigo hace un mes. Que tenía que haberse lo pagado. Y es tantal que lo bloqueo de whatsapp. Para no pagar. Trecientos pesos. Trescientos dólares. Dice aquí peso. No se lo prestamos. Trescientos pesos. Dice le presté trescientos pesos. No se lo prestamos. Bueno. Bueno. Uno no sabe. La condición. Depende. 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 Trescientos pesos no prestamos. Ah. Bueno. De quinientos más bajo no prestamos. Perdón. Yo sé lo que tú estás diciendo. Ya entiendo. Pero es que eso depende. Eso depende. Por ejemplo. Martín y un amigo se prestan trescientos pesos. Trescientos pesos. Trescientos pesos. Porque son gente que se maneja contigo. Desde que tenga Twitter. Pues está pendiente a trescientos pesos. Ah bueno. Ah. Ah. Bueno. Ya lo sabes. Trescientos pesos. Raim Cambero dice que es muy dura la barbería del amigo que llamó ahorita. Que lo conoce. Que es muy dura la barbería. Sí. Dicemos un trenco pero que el menorcito llama al programa. Y es tantal que no sabe el tema. Dios mío. Wow. Wow. Espérate. Bueno. También fecho fechoría escribe. Exactamente. Vamos a ver. Bueno. La gente está. Bueno. Gozando con el programa. Muy bien. Bueno. Pues ya lo saben. Ahí está la gente. Siempre en sintonía con este programa. El mismo golpe. Dígame señor. Es un viaje al Seibo a mi pueblo. Yo invité a Parra y Eduardo a desayunar. A mi casa. Sí. Y es tantal que yo me le comí el desayuno. No, 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 no. Yo le dije. Mira. Tú probaste esto que hizo mamá. Un revoltillo de huevo. Mira este jamoncito. Le fuiste pellicando el desayuno. Yo le dije que me quedaron así mirando. Mira. Nos están mandando. Nos están mandando el reporte del tránsito. Y está complicado. Está sabroso. Está sabroso. El tránsito está bien pero bien complicado. Aquí yo tengo la lista Jochi. Ajá. La lista. La capital. Ajá. Ya. Ay. La capital está complicada. Ya le creímos dos gotas de agua. Es increíble. Ahí mismo hace complicación. Hay gente que jodan los cerebros. Está lloviendo y los guardan para que no se les moje. Y se los empiezan a manejar. Es increíble. Ah lo loco. Increíble. Dios mío. Incluso está medio de la calle y no vuelve un hoyo con agua. Quiere cargar el carro. ¡Wow! Pero Dios mío, increíble De verdad que ¿Cómo está la ciudad ahora mismo? En Apunada, ya lo saben Mire, usted debe recordar